El día de hoy estaremos 24 horas en un yate, todo incluido comidas, actividades, snorkel, bebidas sin alcohol, los guías y toda la experiencia en general. ¿Quieren saber cuánto cuesta hacer esta increíble experiencia? Quédense para ver toda la experiencia con detalles. Hermanos, bienvenidos a otro trip. El día de hoy les voy a compartir mi experiencia arriba de un yate clásico aquí en Baja California Sur por 24 horas. Quédense porque les voy a compartir toda la información para que ustedes también puedan hacer esta actividad cuando visiten esta parte de México. Mi nombre es Evita Strips. Si eres nuevo en este canal te invito a que vayas a ver otros de mis videos para que veas cómo está la movida. Nos vemos ahorita. Bye. Para los que no me conocen, yo soy Evita Strips y hago videos sobre mis viajes y mis pasiones para entretenerlos, guiarlos en sus viajes, pero sobre todo motivarlos a vivir nuevas experiencias. Hermanitos, el día de hoy nos encontramos en La Paz, la capital del estado de Baja California Sur en México. Un destino que cada año atrae más y más turistas debido a las famosas playas y vida marina que rodea esta región. Además, es uno de mis destinos favoritos en todo México. Para empezar, lo primero que hice fue preguntarle a la agencia con la que reservé la disponibilidad de rentar el yate por 24 horas para mis amigos y para mí. Ya que esta misma agencia también ofrece excursiones privadas y compartidas que salen todos los días desde La Paz para visitar los sitios que son los imperdibles de La Paz, como lo es la Isla Espíritu Santo o Balandra. Que de igual forma, si deseas reservar y cotizar estas experiencias o tu viaje completo en este destino, te dejaré el contacto aquí en pantalla y la información completa en la descripción de este video para que puedas echarles un mensajito. Pero bueno, ahora sí, comencemos con esta experiencia. Espero la disfruten. Agárrense unas papitas, una chelita y pónganse cómodos. De inicio hay que llegar a la Marina Cantamar aquí en Pichilingue, en La Paz, Baja California Sur. Esta es la marina y bueno, en esta ocasión vamos a salir en esta embarcación que se llama Leucas de Baja Offshore. Que bueno, pues ya prácticamente estamos todos. Ya está la tripulación completa arriba y ya nos vamos a subir. Ahorita les muestro la embarcación completa, los interiores, que empiece esta aventura. Vean, de inicio miren, esta es la embarcación completa, este es el camarote. Aquí uno se puede dormir ahí. Acá otro, esta mesita también se convierte en camita. Ok, aquí tenemos la parte de la cocina donde van a estar preparando los ceviches, los alimentos, las bebidas, porque sí, esta experiencia puede incluir alimentos y bebidas. Y acá tenemos a Humberto. Es el área de sistemas, están todos en el teléfono, porque pues nos dedicamos a las redes sociales, a la atención al cliente. Están trabajando, miren. Porque luego dicen, hey, si me estás hablando del teléfono, no sé qué. Entonces, es Magdiel, que también está aquí presente. La Jenny y allá está Moni y Carlita, que son las meras meras de Baja Offshore. Algo que me gusta es que ellas son biólogas marinas, entonces, pues toda la experiencia, si tú llegas a encontrar algún bicho, así le llaman a los mamíferos, a los peces de esta zona. Entonces, ellos les van a decir, ah, miren, estos son animales, la temporada es tal, este es el ave tal, etc. Que más adelante les voy a ir compartiendo, ojalá veamos algún animal. Y si no, pues no se preocupen, espero que cuando ustedes vengan, les toque esa suerte. Vean, qué increíble. De hecho, esta embarcación me gusta mucho, es amplia. Vean todo este espacio que tenemos. Allá está el capi. ¿Qué pasa, hermanito? Y son las 4 de la tarde. Vamos ahorita hacia Espíritu Santo. Vamos a irnos directo porque vamos a cruzar el cándale de San Lorenzo. Hay suficiente viento, entonces, pues ya después veremos qué playa nos podemos parar, nadar. En fin, vamos a estar 24 horas aquí, entonces tenemos hoy y mañana para disfrutar el mar, nadar, ir a la laubera, donde podemos estar con los lobos marinos. Esperemos que en el camino, a lo largo de nuestra travesía, encontremos algún delfín o, no sé, algún animalito por ahí que nos pueda llamar la atención y que nos emocione. Tanto como cuando vemos delfines por primera vez, ¿no? De inicio vamos a poner música, vamos a hacernos unos tragos coquetos y vamos a disfrutar de esta experiencia que apenas empieza de 24 horas en una embarcación por el mar de Correa. Deben tener mucho cuidado. Hermanitos, ya está empezando el atardecer del primer día, bueno, de las primeras 12 horas. Qué increíble experiencia, hermanos. Y algo que tengo que decir, sobre todo de Baja California Sur y esta zona de México, es que tiene de los mejores atardeceres que yo he visto en mi vida. Vean el color, hermanitos, ahorita con el atardecer la piedra se ve increíble, un tono bien rojizo, anaranjado, bien fregón y esto ya es el Espíritu Santo. Es uno de los imperdibles. Actualmente la isla Espíritu Santo se conforma de 80 archipiélagos conformado por el magma, el mercurio. No me olvido, perdón, este, el zinc. El zinc. Estaba a empezar el coral blanco y la... Hicimos el intento, hicimos el intento, hermanos, desmechanse. Cuando me llegan se los van a explicar mejor. Hermanos, actualización en el atardecer de las primeras 12 horas. Vean qué bonito está. Está metiéndose. No hay nubes, por lo que el atardecer va a ser como un tipo amarillo, pero cuando hay nubes se ve morado, se ve así de colores increíbles. Entonces, neta, los atardeceres de Baja California Sur son hermosos, hermosos. Y, pues, acá estamos recorriendo Isla Espíritu Santo y sus diferentes islas. Porque esto es un archipiélago, hermanos. Esto es un archipiélago que está conformado de varias islas. Hermanitos, parte de la experiencia. Si tú traes tus botellitas, puedes echarte tu shotsito. Aquí nos vamos a echar uno, los compitas. ¡Eh, perros! Sírvanse, sírvanse, sírvanse. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Pues listo, hermanitos. Saludcita, perros. Y, pues, nada. Salud por Baja California Sur. Está bien chido. Aquí estamos todos. Ya son las 6 de la tarde. Aquí oscurece bien temprano. Estamos llegando prácticamente a Ensenada Baja, que es como una de las partes más lejos de la isla de Espíritu Santo. Las que están más al norte. Y aquí hay muchas embarcaciones ancladas. Está increíble eso. Esas que están ahí, miren. Y la tripulación, literalmente, ahorita está preparando un pequeño guacamole que nos vamos a echar ahorita en un rato más. Que, bueno, ya se me están tocando nada más de ver esa cebollita, ese jitomate, ese chilito, cilantro. ¡Ay, papá! Y miren nomás ese aguacatito, cabrón. Hermanitos, estamos a punto de hacer snorkel nocturno. Esta experiencia es opcional a mí porque me gusta meterme a nadar de noche y porque salen animales increíbles. Ahorita vamos a meternos, ya aparecieron ahí unas múbulas. Ahí se las muestro. Quédense para que vean qué vamos a encontrar en esta parte de Baja California Sur. Ya estamos empezando a prepararnos. Aquí está el guía certificado, obviamente. Vamos a empezar a meternos a ver qué encontramos. ¡Listos! 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 ¡Vamos! ¡Listos! 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 ¿Qué tal? Están bien chidas. Gracias. ¡Baja offshore! Ya está, miren, la embarcación de Baja offshore. Y... Abajo las múbulas. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Repito, esta actividad es opcional. Pero verlas... Se las recomiendo mucho, hermanos. Aparte es por temporadas. Y, hermanitos, después del snorkel nocturno, vamos a hacer una arrachera para cenar. Vean, ya están preparando toda la cena de esta noche. Cena VIP especial. Pueden consultar que incluye la cena VIP y la cena normalita. Ahorita que esté listo todo, les enseño la cebimordida. Vean, les van a servir estos platos gourmet de acá. Fresco, sabroso, lujoso. ¡Qué rico está esto, mamá! Y aparte huele delicioso, vean esto. ¡No, no, no, no! Tremenda experiencia. 24 horas arriba de una embarcación en el Mar de Cortés. Vean nada más y nada menos. Estamos en la proa de esta embarcación. Ya está mi compita aquí con su platillo para la cena de esta noche. ¡Qué celaya! Coméntalo, coméntalo. ¡Mira esta carnita! ¡Guau! A ver, güey, dale la cebimordida. ¿Quieres verlo con otra? Sí, está como esta. Ce-bi-mordida de... Dice... Papi, del... Uf, papaya de celaya. Yo quiero mi cebimordido. A ver, acá va la cebimordida del compita Magdiel. Calabacita blanca. No, es que es papo. Dice... Del último guau. Esto es puré de camote. Gracias a Dios apareció aquí. Felicioso, hermanos. Toda la tripulación aquí está. Provechito. Buenos días, hermanitos. Vean qué bonito está todo el paisaje que nos rodea. Ya despertamos. Estamos acá todos ya despertando. Y de este lado pues está... Descompitas y todavía dormidos, acostados. Son las 6 de la mañana. Tremenda noche, eh. La verdad, nunca me había tocado dormir arriba de una embarcación. Estoy acostumbrado a dormir sin silencio, sin movimiento. Y acá, pues sí, obviamente, todo el tiempo se siente cómo se mueve la embarcación. Hay ruido de madera. Si de repente llega una olita, una ola fuerte, pues se mueve. O que se pone la marea un poco más fuerte, se mueve más fuerte. Entonces, pues sí, está una experiencia. Digo, pude dormir muy bien, la verdad. Pero, ¿qué les digo? Buenos días. Ay, qué bonito amanecer, hermanos. Bueno, todavía ni siquiera sale el sol, pero... Vean esto, el color del agua está increíble. A estas horas del día, que interesante, o sea, poder dormir en una embarcación. Me encanta. El hecho de poder estar 24 horas en un yate. Este es un yate de los 60, por cierto. Todo es de madera y está recubierto, obviamente, pues te fío de aire vidrio. Pero está bien bonita la embarcación. Está bien interesante cómo la distribución, o sea, te hace sentir realmente planchero. Literal, o sea, un güey que está viviendo en el mar. Está muy chido eso. Y, pues bueno, la neta, qué padre poder venir a esta zona así a dormirse, literal. Hay varias embarcaciones. Son embarcaciones privadas de gente que o que está haciendo lo mismo que nosotros o que tiene sus botes. Se los recomiendo mucho. O sea, si en algún momento de su vida tienen la oportunidad de venir con su familia, sus amigos, y pasar una noche así, no manchen, no saben lo que les estoy diciendo. Está increíble. No, 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 no. Vean, ya están preparando. El desayuno van a hacer unos chilaquiles. Unos chilaquiles con pollito. Ay, qué rico. Y, vean, cocinando y la ventanita está aquí con vista al encenado grande. Vean, hermanitos, ya está saliendo el sol. Ya está asomándose por encima de la isla. Y la tripulación nos preparó para desayunar unos chilaquiles rojos con pollito y frijoles. Y este es un clamato rojo. O sea, un ojo rojo le llaman acá. Vean, o sea, aquí estamos ya desayunando. Tendidos como bandidos. Comenten, comenten si les gustaría desayunar así alguna vez. Pues, ¿qué les digo, compitas, hermanitos? Pues, ¿qué les digo, hermanitos? Vean este tremendo... Pues, ¿qué les digo, hermanitos? Vean este pollito que nos prepararon. Chéquense cómo estamos desayunando aquí adentro de la cabina de la embarcación. Aquí está el Humberto, el Memito, por ahí está más bien, la Jenny y la tripulación allá preparando todos los alimentos para todos. Los chilaquiles rojos con pollito y frijoles. Vean. Y seguimos en encenada grande. Ahorita vamos a ir a un punto para hacer snorkel. En lo personal, a mí me gusta hacer mucho snorkel. Si quieren playas o quieren otros puntos, pues también se pueden visitar. Ustedes pueden planear o personalizar esto. De igual forma, la tripulación te va a estar dando las recomendaciones para que visites los lugares como más atractivos. Seguimos en Baja California Sur. Y bueno, hermanitos, ya estuvimos navegando un rato. Estuvimos recorriendo el camino hacia el sur para poder llegar a este lugar que se llama el barco de Fang Ming. ¿No? Correcto. Así es. Es un barco que hundieron, un barco camaronero. Lo explican aquí. Y eso se hace para estimular el crecimiento de los corales. Y bueno, obviamente, cuando se hunden los barcos, alrededor se empieza a formar todo un ecosistema y puedes ver mucha vida marina. Entonces, vamos a bajar aquí. Vamos a hacer un poquito de snorkel. Aquí te prestan el equipo de snorkel. Todo lo que tú necesitas para hacer estas actividades, también te lo prestan aquí. Y pues los que pueden bajar, pues se bajan y se acercan al barquito. Y los que no, pues si hay buena visibilidad, alcanzan a ver el barquito. Entonces, pues vamos a empezar el día, hermanos. Son las 10 de la mañana y vamos a nadar. Son las 10 de la mañana y vamos a nadar. Son las 10 de la mañana y vamos a nadar. Son las 10 de la mañana y vamos a nadar. Bueno, hermanos, otro punto de esta experiencia de 24 horas. Que por cierto, igual si ustedes quieren venir a conocer Balandra con esta embarcación, pues también lo pueden hacer. O Isla Espíritu Santo. Son experiencias de 4 a 6 horas. Y bueno, en este caso, porque estamos 24 horas en esta embarcación. Pues sí o sí teníamos que visitar Balandra. Vean, ahí está el famosísimo hongo de Balandra. La piedra en forma de hongo. Aparte, vean el agua en esta zona. Está bien cristalina. Turquesa, turquesa. Y por eso, muchos la llaman de las mejores playas de México. Aquí estamos, miren. Qué increíble paisaje. Ahorita ya está la tripulación preparando la comida. Prácticamente nuestras últimas horas en esta embarcación. Son las 12 de la tarde. Y vamos a estar aquí hasta las 4. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Y ahorita nos vamos a meter a nadar. Volaremos el dron. Nos vamos a broncear. Y vean, hermanitos. Ya tenemos aquí lista la comida. Que preparó la tripulación completa. Agua chile, ceviche y tostaditas. Y un increíble paisaje. Estamos en Balandra. En una parte de Balandra. Ahorita está un poco nublado. Pero, pues cuando vengan esto, hermanos. Es la mera joya de esta experiencia también. Digo, en general toda la experiencia es increíble. Pero, vean esto. Qué locura. Vamos a hacer la semi mordida. No, hombre. Ya se hizo. Se me hizo agua la boca, compa. Uy, y no habíamos podido enseñarles la parte del capitán. La parte de donde el Capi está todo el tiempo navegando. Controlando la embarcación. Vean qué bonita vista tiene el Capi siempre. No, hombre. Qué increíble. Mis amigos y yo decidimos tomar esta experiencia por todo lo grandioso que ofrece y de verdad nos pareció increíble poder invertir un día completo de nuestro viaje haciendo algo fuera de lo común. Se puede decir que intercambiamos una noche de hotel y actividades por una noche de yate con actividades. Ahora, ustedes pensarán, Cevitas, ¿eres rico o qué? La verdad es que no. Pero, ¿quieren saber cuánto cuesta hacer esta increíble experiencia? La noche de este yate, o más preciso, 24 horas en este yate para 6 personas cuesta desde $1,300 dólares. Aproximadamente $24,000 pesos mexicanos, todo incluido. Comidas, actividades, snorkel, bebidas sin alcohol, los guías y toda la experiencia en general. Menos las propinas. Esas no las incluye, hermanitos. Ahora, pareciera mucho dinero, pero no lo es. Si uno hace cuentas, sale mejor que rentar un hotel para 6 personas y actividades. Aparte, si uno se lo propone, ahorra y trabaja en conseguir para hacer lo que más a uno le apasiona, si lo pagamos entre 6, sí se puede hacer. Así que, dejen de hacerse ideas erróneas y dejen de poner pretextos, hermanos. Yo nunca imaginé llegar a donde estoy. Pero, con constancia y tomando acción, logré hacer esto y más. Bien, hermanitos. Este es San Rafaelito, uno de los puntos para hacer el nado con lobos marinos. Toda la tripulación de esta embarcación son biólogos marinos, entonces van a estarte dando datos curiosos, datos sobre las especies que vas a estar viendo. Si encuentras delfines u otra especie, pues ellos te van dando los datos, la información, como para que te nutras de información, te llenes de conocimientos de esta naturaleza que rodea todo Baja California Sur. Eso está increíble, ese es el plus. Ese es el valor agregado de esta actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estuvimos un rato en Balandra, volamos el dron, ahí estuvimos comiendo y todo. Y ahora nos venimos a otro punto que se llama El Merito, donde también otras embarcaciones vienen y se quedan aquí a seguir pasando el día en una embarcación. Pues, hermanos, otra cosa que les tengo que decir de esta embarcación es que es para seis personas. ¿Por qué seis personas? Para que puedan entrar y estén cómodas y que tengan un espacio cómodo donde dormir. Que obviamente la embarcación la adaptan, le ponen sus cobijitas, les ponen sus almohaditas para que estén cómodos y puedan pasar realmente el día completo de la mejor forma. Y aparte, en toda la experiencia te acompañan los tripulantes, capitán, te van a incluir los alimentos, las bebidas y ya tú vas ahí personalizando todo como tú quieras. Ya sea una experiencia aventurera como nosotros, que nos metimos a hacer snorkel, apnea o lo que sea. O puedes visitar playas, nadar con los lobos marinos. Si nada más quieres fiesta, también pura fiesta aquí arriba, no pasa nada, se van clanillo. Es como cualquier otra experiencia de yate, pero lo que me gusta mucho de esta embarcación es que es como un yate clásico, un yate vintage. Adiós, Baja offshore, gracias por todo. Ya acabamos la experiencia hermanito, ya llegamos atrás a la marina, cantan mar, ahora vamos por nuestro coche. Sin duda, este destino tiene mucho que ofrecer, haber tenido la oportunidad de pasar 24 horas arriba en un yate con amigos, contemplando la naturaleza, el mar, los paisajes, el atardecer, las estrellas durante la noche, la cantidad de vida marina con la que convives, todo el aprendizaje que te llevas de esta aventura y la experiencia en general, solo me dejan con más ganas de querer hacer esto más veces, de querer explorar más cada vez mi país, de ahorrar más para el próximo viaje y buscar cada vez experiencias mejores y de este nivel. Si llegaste hasta esta parte del video, quiero agradecerte por todo el tiempo que dedicaste para ver este video. Acuérdense que el tiempo es el recurso más importante y que lo hayan invertido para ver. Todo lo que grabé durante 24 horas significa mucho para mi hermanitos. Comenta qué te pareció esta experiencia, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que aprendiste y si lo harías, a quién invitarías para pasar tanto tiempo de calidad. Me ayudas mucho si compartes este video con tus amigos o en tus redes sociales, de esta forma podré explorar más lugares y darte más opciones para tu próximo viaje y mejores tips. ¿Estás listo? Pues no se diga más hermanitos, nos vemos en el próximo trip. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!